Amigos, hoy les traigo un episodio semi-clásico, así que a darle a tomos. Lisa, tu estúpido regalo durará una semana, el mío estará en el clóset por años. ¡Ah! ¡Le hicimos lo mismo! ¡Ay, no! ¡Ay, esto es peor de lo que creen! ¡Miren! Hasta Maggie. Niños, compremos algo para el Día de las Madres. Me alegra solo que solo se celebre cada cuatro años. A ver, ¿qué le gustaría? ¿Vente a la trifecta? ¿La vajilla que empeñamos? Puede ser, ¿no? Puede ser la vajilla, ¿eh? ¡Quiero comprarle a March un aparador igual a este! Homero, ¿por qué no vamos al Desparramart? Claro, el aparador, Homero. ¡Sí! ¡Me encanta Desparramart! ¡Hay de todo! Hasta videos cristianos con vegetales que hablan. ¡Moderoso camotos es! ¡Ya nos cansamos de construir tu pirámide alimenticia! ¡Deja ir a mis pepinillos! ¡Hola! ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Moisés es el pepinillo! ¡Guau! ¡Bienvenidos a Desparramart! ¡Abuelo! ¿Tienes empleo? ¿Cómo te atreves a desafiar mis ideas de lo que hacen los viejos? ¡Estoy saludando! ¡Estoy aquí para ser especial cada visita! El abuelo tiene varios... ...y para detectar ladrones potenciales. ¿Cómo se pudiera robar con la boca? ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Miren cuántas cosas! ¡Órale! ¡Jacklyn Smith tiene su propia línea de hachas! ¡Sí! Es impresionante. Pero todavía no encuentro el regalo perfecto para Marge. ¡Solo cosas imperfectas para mí! ¡El regalo! Mira, es el barril de manteca. Vaya, vaya, si son la guayaba y la tostada. Tus insultos no nos llegan. Tampoco. ¿Qué es Pati y Selma? ¿Nos ayudan a elegir un regalo para el Día de las Madres? Pueden darle uno de estos. Carnaval de cocina. Nos dieron uno cuando salimos en un episodio de Atínale al Precio y que la televisora se negó a transmitir. Al parecer, no somos tan bonitas. Venga, es una máquina que hace golosinas de feria en casa. Le censuraron. Recomendado por la Asociación Americana de Ferias. Anda la osa. Jamás creí que diría esto, pero ustedes tienen razón. Homero y Pati y Selma se ponen de acuerdo en algo, ¿no? Al fin, como que congeniaron. ¡Cuánta atención! Me siento como si fuera el Día de las Secretarias. Marge, te encantará mi regalo. Es tan especial que los regalos de los niños te parecerán basura. Oh, tu regalo de llevar. ¿Carnaval de cocina? ¡Me encanta! Gracias, Homero. Marge, qué atrevida. No, solo mi estilista lo sabe con seguridad. Nuevo peinado de Homero. Es Homero. Ah, claro. Homero tiene tinte en su cabello, creo, ¿no? En un episodio dijo que Homero se teñió el cabello, pero no se sabe porque no tiene mucho. ¿Y si pongo caramelo sobre el algodón de azúcar? ¿Túrbio, eh? El episodio se convirtió en una casita del terror, ¿no? Voy a poner caramelo sobre mi ropa y así me podré comer mis calzoncillos. ¿Qué es eso? Un mundo entero. Estos son cuarenta kilos de azúcar que deshace los dientes. Empiecen. Cuarenta kilos. Eso es, niños. Cómanse las bolas de azúcar de papá. ¿Qué? ¿Eso sonó raro solo para mí? No, en realidad fue raro. Wow. Otra más de las locuras que hace Homero, ¿no? Ese sujeto no debería ir en ese carril. Su pasajero es solo ese enorme caramelo. Ojalá el mío lo fuera. ¿Qué? Nada. Ah, el jefe. Ay, Homero. Homero, ¿vas a comer caramelo? Esa es mi mujer. Es como su pareja, ¿no? El caramelo. Ah, hormigas. Ah, pájaros. Ah, gatos. Ay, no, gatos. Los landers. No. No sé si ustedes se acuerdan, pero Homero hizo lo mismo, pero con una chuleta. Incluso fueron a un motel y todo eso. No sé si se acuerdan. Estaba acumulando azúcar para mi noche de bodas. Homero, ya debes deshacerte de eso. Toda esa azúcar está pudriendo tu cerebro. El cerebro de Homero. Ya debes deshacerte de ella. Así estaremos juntos. Para siempre. Ay, tal vez tengas razón, Marge. O tal vez tú tengas razón, bola de caramelo. Está loco, bueno. No, Marge. Mmm, pero no. No, Marge. Marge. Definitivamente Marge. Marge, Marge, Homero. Basurero de Springfield. Pío, se le dio. Ah, la madre. Los DVDs. Adiós, viejo amigo. Pensaré en ti cuando sufra una embolia o un infarto. Ya fueron, ¿no? Los DVDs. Dios mío, me va a matar un oso. Creo que ya no tendré que preocuparme por los riesgos del tabaco. Oh, suave. Mejor preocúpate por el oso, Homero. Ah, el tabaco ya fue. Mejor preocúpate por el oso. Homero, ¿pero qué te pasó? Marge, por favor, estoy muy alterado para hablar. Sigue vivo. Vete así, me resulta muy doloroso. Oso. El enojado presidente despertó, salió de su tumba y se fue a trabajar. Eso solo significa una cosa. Es hora de otro episodio de los cobardes de Kent. El segmento de hoy viene del basurero de Springfield. No me dirán que... Homero, ¿fuiste atacado por un oso? Hoy hice muchas cosas. Fui a tomar café, pero eso no lo viste en una cinta. ¿Quién lo grabó? Ay, no. Cuidado ahí, Homero, cuidado. No puedes ver. No mames. Homero salió en los momentos más graciosos, pero con toda razón, ¿eh? Con toda razón. Esa graciosa grabación fue lograda por el cazador local, Grant Connor, y no solo usó un arma, sino una cámara. Así es, Kent. Con frecuencia confundo las armas con las cámaras. Una vez, trágicamente en una boda. No cuentas si te consideran un cobarde, papá. Hiciste lo correcto al esconderte y llorar. Fue la escena más graciosa del episodio, seguramente. Sí, preferimos tener una gallinita viva cacareando en la casa que un héroe muerto a quien recordar. ¡Pequeño demonio! Basado en el barco. Puedes estrangular a Bart, pero no estrangularás tu humillación. ¡Trato hecho! Pobre Bart. Oye, Simpson, oí que tu papá le tuvo miedo a un inofensivo osito de felpa. Lo único a lo que le teme mi papá es apagar pensión alimenticia. Papá una vez golpeó a seis empleados en una pizzería. ¡Y llevaba ahí tres días! ¡Guau! Homero Simpson, repórtese de inmediato en la oficina del señor Burns. ¡Ay, no! Le van a despedir, creo, ¿no? ¡Qué encantadora broma práctica! Ese padre. ¿Cómo es que el señor Burns se prestó para eso? ¿Hay alguien en casa? ¿March? ¿Maggie? ¡Ay, no! ¿El oso se fue a la montaña? ¿Los osos remilgosos? ¡Oh, risitos de oro! ¿Y los osos? ¡Y los tres osos! ¡Ay, no! Otro oso, ¿no? ¡Están en nuestra comida! ¡En galletas, ositos de goma! Es cierto, es cierto. Hay osos por todos lados, ¿eh? En el supermercado. En la avena, en los ositos de goma. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo, tu cariñito. Ahí está el cariñito. ¿Para qué necesita un oso o una palanca? No me gusta ensuciarme las manos. ¡Ay, no manches! ¡Llorando en un rincón, eh! ¿Te importa si te acompaño? ¡No, adelante! Bueno, ya es suficiente, chillón. ¡Eso es lo que tienes que hacer! Ay, no, pobre Homero. Es que se quedó traumado. Eso se llama, pues, trauma post... crisis. Algo así se llama. ¡Busca a ese oso que te agredió y agrédelo! ¿Puedo pelear al estilo humano, envenenando lentamente su entorno hasta que pierda la piel y se vuelva estéril? ¡Eres un cobarde! ¡Enfrenta a ese oso como un hombre o no volveré a hablarte! Mano a mano, Homero. ¿Pero cómo sabré lo que almorzabas en 1928? ¡Tengo mi página web! Lucha libre, Homero. ¡Bienvenidos a mi página! ¿Por qué no me visitan con más frecuencia? Gran Connor, cazador. Para evitar que lo mate, entoje la campana. Señor Simpson, si quiere encontrar a ese oso que lo atacó, use esto. Rastrea una etiqueta electrónica que puse en la oreja del oso. Es la misma tecnología que usan para rastrear criminales. Por fin, la ciencia une fuerzas con la venganza. Ahora escuche. El oso macho mide dos metros. ¿Cuántos animales? Pesa más que un auto compacto y puede causar tanto daño como una madre judía a su autoestima. La próxima vez que lo vea, es mejor que tenga una forma de protegerse. Ay, qué miedo, ¿no? Ahora, ¿qué hará Homero? ¿Con lo loco que está Homero? Te puedes esperar cualquier cosa. Se ve bien. Y lo hice sin gastar dinero en una de esas estúpidas máscaras para soldadores. Ah, ok. Es su... Contemplen lo máximo en la nueva tecnología anti-osos. Su traje. El espantaoso 5000. Disponible donde sueñan los gordos. Tarararán. Redoble, por favor. Oh, sentidos. Miren estas, chicas. Un traje que me hace invulnerable a los ataques de los osos. ¡Ah! Homero, esa cosa no tiene nada atrás. No sé, si me asusto mucho no quiero arruinar el traje. Ahora escúchame, te prohíbo que pelees contra un oso. ¿Qué clase de ejemplo sería si no cobrara venganza? Papá, no puedes vengarte de un animal. Ese es el mensaje de Moby Dick. Lisa, el mensaje de Moby Dick es sé tú mismo. Tú no irás. Y es una orden. Bien. Pero, ¿sabes lo ridícula que te ves en este momento? Su trasero. Ay, no. Es que es Homero Iron Man, amigos. Iron Man, este, casero. Podrías decirse. Iron Man casero. March. Estás despierta. March. Al menos ya se puso el pantalón, ¿no? La habitación. ¿Cómo duerme March? March se pondrá furiosa cuando vea que desapareciste. O moriste. Caballeros, a veces un hombre debe arriesgar su matrimonio por razones que son confusas aún para él. Qué hará. ¿Escapaste para buscar al oso? También quiero ir. Nunca. Si algo me pasa, tienes que perpetuar el apellido Simpson. Al diablo. Cuando crezca, cambiaré mi nombre por el de Pepe Pateatraseros. Qué ingenioso. De acuerdo. Puedes venir. Ok. Sí, y si se van, se van los dos. Lisa, creo que tu padre se fue. Mi parte desapareció. Tengo un mal presentimiento. Revisemos el clóset de trajes. Claro. Traje a rayas, atuendo de astronauta, Bella del Sur, Dante del Renacimiento, Pulpo Campirano. Fueron por el oso. ¡No está! Ese hombre y su tonto orgullo. Tenemos que seguirlo. Fueron por el oso, pues. Solo quería ver cómo era. ¡Hola a todos! Si no les gusta mi canción, los rociaré con tinta. No sabía que este traje fuera caliente. ¡Me estoy rostezando! ¿Por qué no te refrescas en el río? Este rastreador de osos ya no funciona. ¡Genial! Ay, no. Otra broma más. Oigan, alguien se robó las baterías. ¡Sí, las tomamos para el radio! ¡Ah, con razón! No tenemos resumida, no te puedo aguantar. Oye, es el oso. El oso. ¡El oso! ¡Ay, mamacita Lenin! ¡Galbert! La Santa Catarina, chivirín, chivirín, bombón. La Santa Catarina, chivirín, chivirín, bombón. ¡Heroe para tu crear! ¡No puede ser! Es el peor momento, ¿no? Es el peor momento para Homero, no puede ser. Señor Connor, gracias por ayudarme a buscar a mi esposo. No quiero que mis últimas palabras sean, córtate las uñas, parecen frituras. Mamá, mamá, sete en el auto. Papá fue a tomar un baño y el oso se lo llevó. Sí, casi arruinó todo el viaje. Señora, encontraré a su esposo antes de que el oso lo mate. Pero primero, un bocadillo. Bueno, qué miedo, ¿no? Es un cazador, ¿ok? Es un cazador hecho y derecho. Bueno, Homero. Homero. ¿Qué es el fin? Si he de morir, moriré como hombre. ¿Qué le pasó? ¿Esta cosa te causa dolor? Ah, claro, por eso estaba irritado. Creo que... ¿Qué demonios? ¡Qué dolor, qué dolor, qué pedo! Da descargas eléctricas, ¿no? Está bien, debe ser la etiqueta. Pero para estar seguros... Es que es Homero. ¿Por qué no eres malo? Todo era porque esta etiqueta te hacía enloquecer. No somos tan diferentes. ¡Dame un abrazo! Claro, es que le da descargas eléctricas. Claro, por eso estaba molesto, ¿no? Caray. Hola. Ahora sé por qué los abrazos de oso tienen tal reputación. Hola, miércoles. La espalda de Homero. Bueno. Se hicieron amigos. Muy buenos amigos, al final, ¿no? ¡Qué simpático! Ah, y el cazador. Ay, no. Oh, no. El cazador se convirtió en cazador. Debe estar rastreando esta cosa. Me aseguraré de que no vuelva a dañar a otra criatura viviente. ¿Qué? Se va a electrocutar, ¿no? Pues sí. Ay, no, los peces. Un oso asesino anda suelto en el bosque de Springfield. Y el hazme reír del hogar, Homero Simpson, desapareció y suponemos que está herido. Se equivocan medios liberales. Se ofrece una recompensa por el oso, por la cantidad de 10 mil dólares. Ala. 10 mil dólares es bastante, ¿eh? Descuida, te buscaré un lugar seguro. 10 mil. El oso ya no usa el dispositivo electrónico. Y parece que se dirige hacia ese... Santuario para la vida silvestre. ¿Hay señales de mi esposo? Su esposo parece estar viajando con el oso. Ya sea como rehén o como lo que llamamos... Novia del bosque. La compañía de Homero. Oye, ¿necesitas ir a ese lugar? Santuario para la vida salvaje vacantes. Santuario. Ok. Quieto. Algo anda mal. Es una trampa, ¿no? Pero era un pino, boludo. ¿Por qué disparan al pino? Espera, oso. Sé que las balas pueden asustarte, pero tengo una idea. Primero, te quitaré toda la piel. Tranquilo, tranquilo. Estoy pensando. Están buscando un oso macho, ¿cierto? Es tan fácil destruir y tan difícil crear. Muy bien, muchachos. Ese oso tratará de escapar a la libertad. Su pilín. Homero quería cortarle el pilín. Y no lo matamos. Sí, hasta el fondo. Lo que dijiste no sirvió de mucho. Lo sé. Solo quería participar. Bueno, a veces todos sentimos eso. Ya dejen de cargar, ¿no? Ay, no. Ay, no. ¡Es Homero! ¡No disparen! ¡Homero! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Es el oso! ¡Dispárenle a los orificios de la coladera! Pero ¿por qué hay tantos cazadores? ¡Lo logró! ¡Al fin está a salvo del hombre! Y ahí es cuando se muere, creo, ¿no? Sí, pero ahora lo está atacando un elefante. Pues sí. Es que es la naturaleza. La naturaleza es así, ¿eh? Así de cruel. Me siento orgullosa, Homero. Tu intención era pelear contra un animal. Y terminaste salvándole la vida. ¿Qué te puedo decir? Para nada. ¡A la naturaleza! Bueno, ah, sigue vivo, ¿no? El ciclo de la vida. Ah. Al menos se salvó el oso. ¿Hay algo más divertido que un paseo dominical? Ah, sí, es fenomenal. Hay que enriquecerlo leyéndole a los viejitos. Pues yo creo que en estos días de petroterroristas y disminución del ozono, un paseo dominical huele a orgullo biológico. Oigan, oigan, ¿es Krusty el payaso? ¿Qué hay de nuevo, Krusty? ¿Qué? No puedo tomarme un café sin ser objeto de sus burlas. El sombrero significa déjenme tranquilo. A la madre, ¿está de mal humor, no? Siempre es un gusto verlo. Qué mal humorado. ¿Y cómo se zafó papá de este paseo? Está arreglando la cochera. Ya me lo imagino. Hola. Hoy arreglé la cochera y bajé 25 kilos. Todo un pavacito, ¿eh? Mientras. Es una pena tirar estos esquís para campo, traviesa. Guardaré uno. Veamos. Matar arañas. No tenemos arañas. Estúpida araña. ¿Le temes a la muerte? Me dijiste a ver cómo camina. ¿Cómo camina, güey? Ajá. ¿Eh? Ay, no, manches. Veneno para arañas. Ahí está, un pavacito araña. ¿Qué? ¿El veneno para arañas es veneno para personas? Normalmente sí, ¿no? Claro, es que esos venenos tienen cosas tóxicas. ¿Dónde está el dolor? Ay, ahí está. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Una araña. Uh-oh. Ay, no, querido. Porque Ark detesta a victoria principal. Ay, no. Ay, no. A la madre. Pues que vos. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, Homero. Ahora abre el sobre que te di. Pobrecito. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo supo? A un lado, aprendí primeros auxilios mientras otros chicos terminaban sus exámenes. La cabeza de Homero. Ah, no. Oh, la madre. Había una araña, ¿no? Ay, no. Ay, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Malditos arañas. Ah, la madre. Había un montón de arañas en su boca. ¿Cómo entró una araña en mi boca? Oh, gracias a Dios. Está bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se me metieron las arañas? Hola, mamá. Ni siquiera sé qué pasó. Trato de recordar. Homero, tú, ah, ah, tu accidente casi fatal me asustó mucho de verdad. ¿Qué haríamos los niños y yo si te pasara algo? Descuida. Si muero, cásate con Lenny o con Moe. El ganador será designado por un juego de cartas que inventé. Tengo todas las reglas aquí. Siempre estás a punto de morir. Mira las fotos de nuestras vacaciones. En todos los episodios, ¿no? Fueron a Disney, no me hagan. ¿Cómo diablos le atravesó un baguette? Homero, si mueres, tendré tres hijos que mantener. Quiero que compres un seguro de vida. Por favor. Descuida. Contrataré a una compañía como todo el mundo. Está bien, lo haré. Contrataré a un abogado. No sé. Solo quiero... ¿Cómo pasó eso? Pero a Homero le van a cobrar carísimo, ¿no? Por el antecedente que tiene. Porque es arriesgado. Es arriesgado asegurar a Homero. Señor Simpson, antes de asegurarlo, necesitamos hacerle unas preguntas. ¿Ha sufrido un infarto? Como todo el mundo. ¿Ataques? Ninguno. No, espere, tres. Desde el último no recuerdo casi nada. ¿Usted fuma? Sí, fumo. ¿Tú no fumas? Shh. Quiero que crea que soy moderno. ¿Se firmó cuenta? ¡Ay, mi asofilia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no puedo tener seguro! Bueno, yo pensé que le iban a cobrar caro, pero... Ni siquiera le aseguran. Ni siquiera le aceptaron. No me preocuparé porque Homero no tenga seguro. Mucha gente no lo tiene. La hora de la esposa presenta... De ama de casa a mujer sin casa. Oh, Roger, me encanta nuestro estilo de vida. No es gracias a mí, sino a nuestras deudas y obligaciones. Mucha un infarto. Cielo, deja de bromear. Cielo. La broma. Brenda, temo que su esposo no tenía seguro de vida. No tenía nada. ¿Y cómo alimentaré a mi familia? Debió pensar en eso antes de tener hijos con un muerto. ¡Hala! Qué cruel, ¿no? Esto está basado en una historia... ¡Verdadera! ¡Qué horror! Un mes después... ¡Brenda! Probable. ¿Dónde está el dinero? ¡Se fue junto con mi cordura! Pero soy bonita, ¿cierto? La verdadera prenda logró llegar a la Escuela de Medicina de Harvard como cadáver. Necesitamos comenzar a ahorrar. Cuídalo mucho. Tiene que durarte hasta que tenga cinco años. Ay, pobre en marcha. Ya le paniquearon, ¿no? Justo en el peor momento le sale ese anuncio. ¿Cereal barato? Así es. Y es mucho menos costoso que el principal cereal del payaso. Solo tienes que ensamblarlo tú mismo. ¿Qué? Ahorramos cincuenta centavos en esta compra. Bueno, cincuenta... Cada centavo cuenta. Hay que decir. Mamá, ¿por qué te preocupa el dinero? Ah, estamos ahorrando para un día muy lluvioso. ¿Para cuando la ballena quede barriga arriba? ¿Oh? Solo creo que debemos tener un guardadito. Ya me adelanté, March. Ordené una serie de cintas sobre cómo ahorrar. Llegarán pronto. Pagué una fortuna para entrega inmediata. Tengo un libro en la biblioteca con la misma información. Está bien. Contrataré una compañía para que se la lleve a mis expensas. Reembolso, Homero. Pide un reembolso. Yo he visto que en Estados Unidos casi todos los productos tienen reembolso gratis. Así que pide un reembolso. No más asistencia de directorio. No es gratis. Bueno, contrataré a un abogado. No, a un equipo de abogados que cenarán con mostaza traída de oriente. No más mostaza oriental. Ahorrar, Homero. Ahorrar. Es vergonzoso que mamá nos haga usar ropa de segunda mano. ¡Alguien murió usando esas playeras! Qué burbio, ¿eh? Pero es que se burla Nelson si está en la misma. Está en la misma situación. Oye, oye. Consúmen lo mío. Lo siento, Moe. March no me deja gastar dinero. Pero ni siquiera dinero falsificado. El dinero. El dinero de homero. Es mi dinero. Yo soy quien lo gana. Beber cerveza en un termo como un animal. ¿Me ayudas a descargar esta sopa del auto? Estaba de oferta y compré 400 latas. March, tu obsesión por ahorrar ha ido muy lejos. Oh, cielo. Para 400 días. No es sencillo, pero tenemos que ahorrar dinero. Los muertos no pueden disfrutarlo. Hay que disfrutarlo ahora. No te has divertido lo suficiente. El año pasado gastaste 5,000 dólares en rosquillas, 2,000 en masajes para el cabello, 5,000 en brillo corporal. Son cositas. Oye, yo gané ese dinero. Mientras que tú te quedas aquí a lavar ropa y preparar comida, yo trabajo como una bestia. Ah, por favor. Por lo que oigo, tú llegas a las 10.30, tomas una siesta en el excusado y luego te sientas a jugar hasta la hora del almuerzo. ¿Quién te dijo? Lo gritaste mientras hacíamos el amor. Ahora escúchame. Yo pago las facturas, yo hago el presupuesto y estoy a cargo del dinero. Caso cerrado. Se puso picante la situación. ¿Vas a dejar que ella te mangone? Sí, enséñale esa falda. ¿Quién manda? Danos nuestra independencia, Homero. Sí, presidente Franklin. Yo jamás fui presidente. Inventé una especie de estufa. Bueno, yo inventé las paletas heladas hechas con soda. ¿Genial? Sí, sí, excelente. Interesante, ¿no? Me la ahorro. ¿Cuánto llevaba? Totalmente cargado. Pucha madre. Uy, ahora sí, la que le va a tocar a Homero. No me la quiero imaginar. Uy, uy. No me la quiero imaginar. ¿Gastaste todos nuestros ahorros en una casa rodante? No, gasté nuestros ahorros en el pago inicial de una casa rodante. Necesito un castillo para ser rey. Espero que lo disfrute, su majestad. Porque yo no hablaré con usted. Pucha. Cierran las puertas. Ay, Homero, tenía que ser. Niño, su madre y yo hemos decidido darnos un descanso temporal. Mientras resolvemos esto, yo planeo transformar esta casa rodante y arreglarla como un palacio. No como el basurero ese de allá. Solo necesito un programa llamado Transformando su Casa Rodante. Entendido. Te enojaste y abandonaste la casa, pero no abandonaste la propiedad. Siempre haces todo a medias. Oiga, no podía abandonarlos. Son como mi familia. Ahora miren este lugar. Uy. Es muy común eso por ahí, ¿no? Lindo. Cuando duerma aquí será mi cama. Quédatela. Este es mucho mejor. Hace compartimiento del pan. Oye, eso lo serás tú. Niños, vuelvan a la casa. Por si acaso, la tuya también, dijo Dott. Ay, debemos hacerlo. Hay queso derretido sobre tostadas de maíz. ¡Ahí voy! Tengo juegos de video y golosinas. Dejaré que me falten al respeto. Dejaré que me golpen. Podrán usar trajes de baño y no ropa interior. Mañana será Navidad. ¡Sí! Bueno. Es ahí cuando son más atentos, ¿no? Los padres. Cuando se separan. ¡Woohoo! ¡Gasolina gratis! Vaya otro sultán del carril de baja velocidad. Ese es mi vehículo. ¿Gasolina gratis? ¿Pero por qué? ¿Por qué gasolina gratis? No entendí. Es un abrampazo de lujo. 10 metros de libertad en lujoso nogal. No me importaría llevar eso al Festival de los Tulipanes en Holland, Michigan. Busco un lugar donde guardar a la bestia. No me refiero a ti, Marta. Yo tampoco te amo. Bromeamos para esconder nuestro dolor por la muerte de nuestro hijo. En serio. Quieren guardarlo, ¿eh? Tengo espacio. Tengo un patio trasero que hace que mi jardín frontal parezca un idiota. ¿Puedo llevar al resto de la caravana? Mucho. ¿Estás loco? ¿Dejar que 12 extraños vivan en mi patio? Bueno, le daremos cervezas regionales. ¡Tento hecho! Ahí estaremos. Todo por las cervezas. Bienvenidos, bienvenidos. Y mi esposa pregunta, vienen para un concierto de Voces Caps. ¿Homero? ¿Qué hacen aquí todos estos vehículos? Son mis nuevos amigos y me quieren a mí y a mis conexiones de agua y gas. Oiga, señora, me gusta lo que conduce. ¿Es un rey del camino de dos niveles? ¡Esto es una casa! ¡Escupefuego! ¡Ahora el himno nacional de los vehículos recreativos! Ah, es cuando pisan, ¿no? Le pisan, pero durísimo. ¡Ese humo hace que me sienta mareado! No, Roddy, el señor, no nos dejaría morir así. Así es, Ned. Ahora ustedes tomen una siesta mientras yo preparo chocolate. ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué les pasó? Por el mundo viajes... O sea, les dio tanto humo que se volvieron... O sea, comenzaron a alucinar, ¿no? Y por todo el mundo viajé. ¡Ese es todo! ¡Ese es todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sea donde más pueden ir! ¡A dormir! ¡Lo siento, Marsh! ¡Tenemos mucha energía y no puedes apagarnos! Excepto... No puedo cortar la energía, ¿eh? Bajando la palanca, ¿no? De la energía. ¡Claro! 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 ¡La luz! ¡Ahora sí! ¡Cállense! ¡No! ¡Oh, mi madre! ¡Me estaba haciendo un monchi cuando mi tostador se apagó! ¡Y esto no está dorado, no está suave, no está nada! ¡Rayos! Se van a ir, ¿eh? Todo se van. O sea, solo estaban por la... ¡Aaah! 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 No debes estar en el patio, debes estar en tu cama, con tu esposa! ¡No es un lecho matrimonial, es una pesada losa de autoritarismo! ¡Aaah! ¡Tú tampoco eres perfecto! ¡Dimen que no lo soy! Bueno, en realidad nadie es perfecto. ¿Escondes comida en mi cabello? ¿Crees que cepillar tus dientes es erótico? ¡Te informo que pude casarme con Mel Patiño! Homero cepillándose los dientes y viéndose con una cara provocativa... ¡Ay, ya me lo imagino, eh! Sigan discutiendo. ¿Crees que se vayan a divorciar? No, no veo a papá haciendo trámites. ¿Qué? ¡Recuerdo que tú me pediste que engordara! ¡Dios mío! ¡Salgamos de aquí antes de que papá haga una mala imitación de mamá! ¡Ay, soy Mark Simpson! ¡No comas en el suelo! ¡Estoy harta de oírte decir que encontraste un haro de cebolla en tus papas a la francesa! ¡Eso fue hace 20 años! ¡Ese fue mi gusto! Típicas discusiones. ¿Sabes qué causó todo esto? Esta casa rodante. ¿Cómo un vehículo tan bonito puede destruir un matrimonio tan endeble? Oye, sé que es una idea loca, pero escúchame. ¿Qué tal si lo devolvemos a la agencia? ¡Wow! Iba a decir que llamáramos al reverendo Alegría, pero esto funcionará. ¡Ah, sí, Mark! ¿Qué hay de mi lado femenino? ¿Y qué onda con el inicial? O sea, ¿le devolverán el inicial? Porque si no, ya fue, ¿eh? ¡Despacio, despacio! La agencia está debajo de ese zeppelin en forma de gorila. ¿Cómo sabes que el zeppelin es suyo? ¡Fácil, es Camper Kong! Pague hasta el 2008. Camper Kong. Bob, dicen que hay dos niños que tratan de devolver un vehículo. Y no le van a dar el reembolso, creo. ¿Devolver un vehículo? ¿Devolver un vehículo? ¡Átame al zeppelin y corta la soga! ¿Qué? Tú no tomas nada en serio. Ni siquiera tu audiencia por bancarrota. Oye, le caí bien al juez. Caso cerrado. Aunque mi caso sigue abierto. Si me necesitas, estaré en mi casa. Desapareció mi vehículo. La casa, Homero. Era más que una casa rodante. Era un auto en el que yo podía ir al baño. Hay una nota. Se fue rodando la casa. Queridos mamá y papá, no queremos que ustedes se separen. Así que llevaremos la casa rodante a la agencia. ¡Tenemos que detenerlos! ¡Ay, esta es la peor pesadilla de un padre! ¡Se robaron un vehículo! ¡Mis pobres angelitos! De hecho, ya llegaron a la agencia, ¿no? Ah, todavía no llegaron. ¿Pero cómo se enteraron los de la agencia, entonces? ¿Cómo se enteraron que iban a devolver? A ver, la agencia está del otro lado de la autopista en la esquina de... ¡Oye, este es un mapa de los pica piedra! ¡Mira, papá escribió algo! Ahí está Pablo. Abreviatura de dinosaurio, preguntar por internet. ¡Este es un mapa de la autopista! Miren esos niños Simpson. El año pasado eran patinetas. Este año son vehículos recreativos. Cuando yo era niño, mamá me daba un cartón de huevo vacío y yo fingía que era una nave que iba a la luna. Pero no los va a detener, por Dios. No adivinarán que usaba como astronautas. Eh, yo diría que huevos... Son unos niños. Porque no los detienen. ¡Oh, mira! ¡Aquí estamos! Son unos niños de ocho años. Un día normal de una camioneta. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ya no pelearemos! ¡Lo prometemos! ¡Pruébenlo! ¡Sí! ¡Bésense! No llegamos a eso, pero ya abrimos el diálogo. ¡No es suficiente! ¡Beso! ¡Ay, no! ¡Beso francés, por favor! ¡Lo soy una máquina! ¡No puedo encenderlo! ¡Oh, ven acá! ¡A la! Ahora deten eso Aumenten mi mesada Ay, todo se pasa Vamos colino abajo y luego no son los frenos ¿Y quién está manejando el autodio? March, creo Sí, sí, era March Mira, salida para camiones Nos salvamos Próximamente, ¡ay, no! Hola, mami Tío, menos mal, ¿eh? Ay, gracias a Dios por ese carguero turco Iremos por ellos para... Mis hijos están en su barco, ¡regrese! No veo niños Y debemos llevar estos DVDs de la primera temporada de Amigos a Karan Maramás ¿Dónde queda eso? Karan Maramás ¡Ayúdenos! Traigan a nuestros hijos, inútiles enemigos de Chipre Solo por eso irán con nosotros ¿Los educarán como cristianos? Eh, cristianoscoptos No se sabe Capitán, espere Tengo aquí algo que le hará cambiar de opinión Oh, sopa Son las 400 sopas que compró, ¿no? ¿De qué se trata, sopa? 300 latas de sopa de champiñones del Club de Precios Si tiene tallarines y atún Puede hacer un platillo muy económico, pero con mucho sabor Es una mujer sabia Lástima que vista como prostituta libanesa ¡Regresan al muelle! Si cree que probará un bocado, está muy equivocado Pero eran 400, pero se comieron 100, creo Todavía se terminaron 100 El problema es que ellos no lo van a aceptar, ¿no? Está totalmente destruido ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Daño por agua! ¡Ya no pueden regresarlo! ¡Gané de nuevo! Pues sí, o sea, está destruidazo esa cosa Ah, bueno, solo es dinero Y fue un refrescante chapuzón ¡March, estás muy tranquila! Oiga, se veía tensa Así que pusimos un poco de hachís en su comida ¡Órale! ¿Y qué fue primero? ¿La gallina ponedora o el huevo de gallina? Si no quieren decirlo, piénsenlo ¡Uy! Gran pregunta Gran pregunta, amigos Mira, Shelbyville, con frecuencia Hay una tienda donde solo venden zapatos Siento que estoy en París ¡El famoso distrito de teatros de Shelbyville! ¿Podemos ver una obra? ¿Obra? Todas dan asco todo el tiempo Y siempre es así Y todos lo saben Hagamos un trato Iremos a ver una obra Que Lisa no quiera ver Veamos Aquí está Ecos Con Mel Patiño Billetes de tres dólares en gay, gay, gay Yo diría Lo único más bajo que nuestra humedad Son las tarifas en nuestros campos de golf públicos ¿En cuáles? En los tres Sí Sí Oh, mire Es Billy Springfield ¿Qué está haciendo aquí en Shelbyville? Vine aquí porque es legal apostar Pero Billy Springfield Aquí no hay apuestas legales ¿Qué? Claro que sí Vi un anuncio que decía Juegos gratis Es como Kletus, ¿no? Se parece a Kletus Es como mirarse al espejo Oye, ¿qué es un espejo? Es una palabra culta para vidrio irreversible Claro, es un pariente de Kletus, segurísimo Ay, fue tan gracioso Ese Billy Springfield me hace reír Para su información Los de Springfield pueden ser inteligentes y elocuentes Lo sé bien Porque somos de Springfield ¿Son de Springfield? Homero Homero, ahí sí me fallaste Esta es la peor crisis que ha enfrentado el Comité de Actividades Culturales de Springfield La gente de Shelbyville nos está calumniando a todos Jamás oí tantas expresiones malintencionadas Tenemos que mejorar la imagen de Springfield Y mostrarles que somos más que una ciudad que le teme a los eclipses Dios se roba el sol, el alcalde ofrece sacrificios ¿Qué tal si abrimos un restaurante elegante Y cuando la gente deje sus abrigos, nos lo robamos? Se pasan los Springfield ¿Por qué vienes a estas juntas? Por agua gratis Debe haber algo más Piensa, Marsh, piensa Algo es algo Cultura, segura, seguridad Seguridad en la iglesia El padre, el hijo y el espíritu santo Hay que ser rectos Recto rima con arquitecto ¡Eso es! El arquitecto Frank Gary Él podría construirnos una sala de conciertos como la de Los Ángeles Necesitamos una nueva sede para la filarmónica de Springfield Tocan música de Mahler en la miseria más abyecta Amigos, por cierto Si quieren algún episodio en particular No olviden dejar sus peticiones ahí abajo en los comentarios, ¿vale? Trato hecho Le diremos a Frank Gary que nos construye una sala de conciertos Factura, factura, más facturas ¿Papelería de Snoopy? Estimado señor Gary ¿Quiere por favor construir una sala de conciertos para nuestra ciudad? Tal vez no sea la ciudad más grande ni la más bonita Pero somos la primer ciudad en el país que abandonó el sistema métrico A Springfield De nada sirvió ¡Ah! Frank Gary, eres un genio Aquí tienen la nueva sala de conciertos de Springfield Y nada de esto habría pasado de no haber sido por una carta que envió una niñita Yo escribí esa carta ¿Escribió que yo era el más mejor arquitecto del mundo? No lo es ¿Quién está a favor de construir una bofetada de 30 millones para Shelbyville? ¡Ya! ¡El dinero! Son 30 millones Cuánto presupuesto ¡Bájense de mi obra maestra, vagos! ¡Llamaré a sus madres! ¡Oiga, Frank Gary! ¿Le gustan mucho las formas de líneas curvas? ¡Ah! ¡Hola! ¡Oye, gata! ¡Consigue tus pantalones! ¿Qué? ¡Ay! ¡Niños! ¿Por qué la gata está tan gorda? Oye, ¿qué le pasó a la gata? Lo mismo digo Lo mismo, pregunto ¡Papá! ¡No está gorda! ¡Es su pelaje invernal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miercoles! ¡Está bien! ¡Está gorda! ¡No puedo respirar! ¡Traten de distraerla! ¿Qué le pasó? ¡Estoy tan feliz! ¡Es como dar a luz a un hijo de fierro y acero! ¿Qué le pasó al gato? Ahí comienza, ¿no? ¿A dónde van todos? ¡La sinfonía apenas está comenzando! ¿Y qué? ¡Ya oímos el tan-ta-ta-tan! ¡El resto es relleno! ¡Cree que iba a ser la banda sonora de la película Beethoven! ¡Ay! ¡Estaba equivocado! ¡Se oye mejor en mi celular! El Nokia 3000, claro que sí El Nokia 3000 Es épico ese celular ¡Que vayan! La siguiente pieza es un popurría tonal de Philip Glass Bueno ¿Por qué está esta noche? Boletos a mitad de precio Pelícono todo el día Una noche con David Brenner Bueno Estúpidos campesinos ¿Por qué no me dijeron que detestaban la música clásica? No tuvimos tiempo La sala de conciertos fue construida muy rápidamente Quebramos Pero tengo un plan Cambiaremos el nombre de la ciudad para escapar de los acreedores ¡Necesito nombres! ¡La ciudad de Lima, Perú! ¡Cidad Gótica! ¡Gorgorilandia! ¡Burger King! Tal vez yo pueda ayudar Lima, Perú Se pasa ¡Smithers! ¡Ábrame esta cortina! Ahí llega el Sr. Bruns Con una propuesta malvada Claro que sí Si me entregan la sala de conciertos Yo pagaré las deudas Y todos sus problemas Desaparecerán Parece muy bueno Para ser cierto, ¿eh? Y tratándose del Sr. Bruns ¡Ebificio es suyo! ¡Excelente! ¡Ah! ¡La convirtió en prisión! Ahí llega el Sr. Bruns ¡Futura sede de la prisión estatal Montgomery Burns! Se solicitan guardias con conocimientos de Microsoft, PowerPoint y sadismo Veamos, apenas terminó la secundaria Me ha retado a pelear seis veces desde que comenzó la entrevista ¡Mejor siete! Señor Simpson Me gusta la forma en que enloquece sin razón Solo tiene que pasar esta prueba antidopaje ¡Ah, pucha! Vamos a ver otro ¡Genial! Pero no pasaré con esto Mejor cambiaré las muestras Un día normal de otro ¡Oh, chao! Te nos caíste ahí, ¿eh? Jamás había visto tantas drogas en una muestra Desde que dirigía un fumadero chino de opio Crack, coca, coca, anfetaminas, depresores, tranquilizantes para caballos, paralizadores para vacas, bombas azules, pifias verdes, submarinos amarillos, LSD, mach 3 y residuos de... Orina humana ¿Qué? ¡Extremo, eh! ¡Extremo lo que se mete Oto! ¡Eh! ¡Debe haber un error! Mi cuerpo es un templo Guardias, retiren este globo de drogas de mi vista Pero él leyó mal mi chis Leyó mal mi chis ¿Por qué? Ah, cierto, y el gato No la sobrealimentamos Le damos comida para gatos baja en grasa Como el gato egipcio Apuesto que está consiguiendo comida en otra parte Hay que seguirla Preferiría seguir al perro Creo que trama algo ¿Pero qué estás viendo el perro, por Dios? No, ¿qué demonios está pasando con las mascotas? El gato está raro El perro más aún Una cosa a la vez, Bart ¿Qué? Pues sí, seguro que consigue comida En otro sitio y ya Mmm Aquí estás, Smokey Bola de nieve Ahí está Ah, a ver, aquí hay una de 1834 Es ilegal que un hombre no use sombrero durante el día No, pobre Smither Ah, chichi Smither, si no lo arresté esa noche en el parque No voy a arrestarlo ahora Estúpido trabajo de guardia Ahí veo Homero Homero Todos consiguen trabajo en la prisión, menos yo Todos mis amigos son guardias Creen que son tan crueles y corruptos Pero no lo son Bien, muchachos Aquí hay una loca ley De 1911 Cinco puntapiés a la misma lata Serán considerados como traslado ilegal de basura Uno Ay no, se salvó, ¿eh? Ay no Dos Ahí están los cinco Todas las unidades listas Vamos a guardarte pate a latas Y traten a la lata como en la televisión Ya saben, análisis, luces raras Tomas desde el punto de vista de la lata Sí, eso es Muchas luces y poco significado Bien, carne nueva Estás limpio Ay no se supone que sea carne nueva Yo debería tener supuesto Ya me cansé de que hable de una realidad alterna Le cortaron el cabello, no puede ser Ahora está difícil para que le crezca, ¿eh? Ninguna prisión diseñada por Frank Geary puede detenerme Se escopó ¿Puede estar herido, guardias? Ahí va un preso Buen trabajo, Simpson Hizo lo correcto al delatar a ese sujeto ¿Delatar? No, yo solo quería ayudar Como sea ¿Le gustaría ser una rata de tiempo completo? ¿En serio? ¿Para comer queso, roer cables eléctricos, cosas como esas? No con exactitud Señor Burns, lo he pensado y no quiero ser un delator No es una vida honorable Ya, ya Hay ventajas Una celda privada Postre extra Y este adorable sombrerito Oh, el sombrerito Bueno, me encantan los sombreritos Entonces, hacemos el trato Pues, no lo sé Es la única forma de que sobreviva aquí El sombrerito lo es todo, ¿eh? Me gustaría sobrevivir lo suficiente para ver los efectos del calentamiento global Sé de buena fuente que son puras mentiras Bien, ya encontró a su informante Excelente Ahora, ¿qué tiene para mí? Homero Simpson es un delator Dígame algo que no sepa A veces voy solo al cine Ay, no Es oro puro La verdad es oro puro lo que dice Homero Oye, ¿es el tatuaje de una pandilla? No están permitidos Sí, era mi pandilla cuando era niño GMS Grandes misterios solucionados Ah, el único misterio que no pudimos solucionar fue como no crecer Así es, es un tatuaje no autorizado Vine de inmediato Muy bien Se pasa Aquí tienes, televisor de plasma de 42 pulgadas como agradecimiento por tu... Tu... madre Ay, es a mi madre Dale las gracias Bien, hombre tatuado Es un mes en la oscuridad para ti Encierro incomunicado Pero sin mi canasta semanal Moriré Es mi razón de ser Hola Se van a dar cuenta, ¿no? Claro, en algún momento se van a dar cuenta, amigo Es cuestión de que pase el tiempo y... En un brindis de arroz de ojos se va a fue Oh, Smokey, tienes ese olor horrible otra vez Oye, es el olor de su verdadera familia, los Simpson Y para tu información, en nuestras paredes hay mapaches muertos adentro Pero estamos ahorrando dinero para buscarlos Bueno, como sea, Smokey es nuestra gata Smokey, quieta Ven acá Siéntate ¿Bola de nieve hace trucos? Si Vamos, Smokey Hace el baile de Smokey No Ah, pues si hace trucos Pues no cuentan lo que digan Ella nos quiere más No es así, bola de nieve Ay, no Jugaste con mi corazón Como si fuera un juguete Los gatos son así Confirmo Tengo gatos, ¿eh? Y son así Son traicioneros Caballeros Debemos determinar cuál de nuestros compañeros Se ha convertido en el rodentus incarceratum Ya oyeron al jefe Busquen a la rata Encontré la rata Y está justo aquí No soy una rata Soy un pichón Creí que eras el topo Te refieres a este sujeto que es el canario Pero estamos de acuerdo en que este es un negocio Con un léxico muy amplio Muy amplio Muy amplio Una estucha de Tiffany Y lo que hay adentro Sí es de Tiffany Jamás lo habías hecho ¿Cómo lo pagaste? Bueno, si te interesa saberlo Soy un delator Una rata ¿No has visto lo que le pasa a las personas que delatan en las películas? Ay, no, es cierto, ¿eh? Es cierto Sí, están en la cima del mundo Hay un gran disturbio Y luego, no sé Me quedo dormido El delator es asesinado Y ese serás tú Porque tú eres el delator ¿Qué están mirando? ¿Jamás habían visto tanto brillo? ¿Qué tienen ellos que hace que Bola de Nieve vuelva a su casa? Ay, no, pobre Homero Me preocupa Solo hay una forma de saberlo Ya fue el Homero Pobrecito Mi tortuguita entró en su sótano por la ventana Ay, pobrecito ¿Y cómo se llama tu tortuga? Ah... Delantal Boviscara ¿En serio? Bueno, vamos a buscarla ¿Y cómo te llamas tú? Ah... Zapatos Trasero a espalda Bonito nombre, ¿eh? Bonito nombre Ay, no, Homero Psst, psst Habrá una fuga esta noche ¿Por qué nadie me lo había dicho? Te mandé una invitación No respondiste Lindos modales, idiota Va a haber una fuga esta noche Bien hecho Necesito más información Es una trampa, ¿no? Las biografías están por autor o por tema Es una trampa Le mentieron Y así confirman, pues, que Homero es Es el topo ¿Qué está haciendo Bart ahí adentro? ¡Olvidaste llevar estos brownies! Gracias, mamá Dexter Volveré mañana Bart, ¿por qué tardaste tanto? Lisa, ese lugar está de pelos Tienen una rocola en el sótano Y mira el truco que me enseñaron ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Era el truco de bola de nieve también El mismo truco le enseñaron En conclusión, le dan mucha comida ¿Ok? Esa es la conclusión Demasiada comida Los atraparemos cuando salgan Todos los guardias están afuera esperándolos Algo no anda bien Generalmente cuando hay una fuga Hay electricidad en el aire Como la calma previa a la tormenta O una pelea de pesos pesados Mi frase es más poética ¡Ay! ¡Ay, no! Ahora, ¿dónde rayos están? ¡Pobre Leni! ¡Maten a la rata! 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 ¿Qué pasó con los guardias? ¡Maten a la rata! 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 Lo hice solo para sobrevivir en un estilo digno de un monarca francés Ay, no, pobre Homero, ella fue ¡Vuela rápido! ¡Vuela rápido! Todos querían matarla Sabemos que hubo un botín a bordo, pero en una prisión Ken Brockman reportando desde la penitenciaría estatal Montgomery Burns Donde nuestra costosa cámara térmica 3000 finalmente sirve para algo ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Ustedes creen que Homero se salve, ¿sabes? Lo veo difícil en esta ocasión, ¿eh? Este brillo rojo es el calor de un grupo de internos que buscan al informante Homero Simpson Esta enorme mancha que está aquí, quien trata de esconderse en el área de la cocina ¡Suerte, manchita! ¡Maten a la rata! ¡Y luego coman! ¡Maten a la rata! ¡Homero, ¿dónde estás? ¡March! ¿Cómo entraste? Como presidenta del Comité de Cultura, tengo una llave de la sala de conciertos ¡Hala! Ah, cierto, era un... Ahí está la sucia rata que vamos a matar Y su linda esposa Y a veces lleva a mi hijo a la escuela ¡Ah! ¡Usted debe ser el papá de Michael! ¡March, corre! ¡Estamos a salvo en la cámara de gas! En la cámara de gas Quiero que veas los rostros de esos pobres hombres ¡Empeoraste sus vidas al delatarlos! ¡Ay, no! Se va a romper ¡Ay, Smarch! Lamento haberte involucrado Puedo delatar a mi corazón y decir que te amo ¡Ah, Homero! ¡Gas lacrimógeno! ¡Mi debilidad! Bueno, gas lacrimógeno Bueno, el gas lacrimógeno es debilidad para todos A todos Sin excepción ¡Ya puede pasar, gobernadora! A ver El señor Brown Sé que esto es revoltoso La mente en su audacia Esta prisión hará que Abugra Y parezca un hotel de lujo Smithers, necesitaremos un cable eléctrico O una capucha Y alguien que pueda atinarle a los genitales Hecho y hecho, señor Nos van a castigar ¡Un momento! Gobernadora, he usado mis poderes Como delator para hacer el mal Pero ahora quiero hacer algo bueno Esta prisión es un infierno Nos alimentan con carne de caballo Con restos de carne de jinete Solo compro los mejores cortes de carne Carne misteriosa del hipódromo Churchill Downs Pero igual carne de caballo no es tan malo, dicen, ¿eh? O sea, es parecido al carne de chancho o algo así Al carne de cerdo Los guardias son sádicos y crueles No puedo evitar ser así Cuando era niño vi a mi padre asesinado frente a mis ojos ¿Por mí? Gobernadora, creo que la única solución justa Es perdonar a todos estos pillos y asesinos Bueno, como no hay lugar en sus prisiones de origen Voy a liberarlos en una barca con basura Donde pelearán a puño limpio Hasta que surja un rey para su infierno flotante Bueno ¿Sabes qué extrañaba en la cárcel? Verte dormir tranquilamente Duerme tranquilamente Duerme tranquilamente Duerme tranquilamente ¿Y a dónde va? No diré nada si te callas Bueno, amigas, nos vemos Chao No diré nada si te callas